¡Suscríbete al canal! 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 Yo cuando le estaba leyendo y cuando estaba viendo de qué trataba, yo dije, esto no es real, o sea, en serio. Me quedé con la duda porque no me lo aclararon. En el correo no me dijeron si en verdad sucedió, si no sucedió o es una historia que alguien la escribió porque de verdad que está bastante fuerte, bastante, bastante intensa. Y tiene que ver con, miren, a veces uno está tan metido en sus cosas, en sus problemas, en el trabajo, en la familia, en que no, no alcanza el dinero. Bueno, tenemos una serie de problemas ya como adultos que yo creo que es muy comprensible. Que de pronto uno quiera tener una válvula de escape y decirme quiero dar cinco minutos y olvidarme del mundo, ¿no? Pues resulta que esta historia le ocurre a una mujer de nombre Marisol. Marisol, una mujer dedicada a su familia, madre soltera, además de dos hijos. Y, bueno, ahí me hace la aclaración que cada hijo es de un padre distinto. Lo cual, pues no, 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 no viene ni al caso para la historia, pero me lo aclaró. Y entonces resulta que Marisol, una mujer que trabajaba prácticamente de lunes a domingo, porque ella se dedica actualmente a trabajar como asistente doméstica. Pues una mujer que finalmente tiene que luchar por sacar a sus hijos adelante, algo que no es para nada sencillo. Bueno, pues Marisol, dentro de que no le alcanza el dinero, de que sus hijos ya están en la escuela, uno de ellos va en la secundaria, el otro sigue todavía en la primaria. Y poco a poquito, pues van pidiendo más cosas, uniformes, zapatos, ropa, comida, renta. Bueno, decía Marisol, es que es imposible que con un sueldo de mi trabajo pueda yo mantener a mi familia. Y si lo he hecho, ha sido por milagro y gracia de Dios, porque mira que he salido adelante a pesar de los pesares. Entonces un día, dice Marisol, salgo de trabajar y yo tengo que cruzar todos los días por un parquecito. No es muy grande, de hecho es un parque pequeño, pero salgo y a veces cuando me siento aturdida, me quedo en una de las bancas, ¿no? De ahí del parque y pues ahí puedo estar un ratito, es dada, respiro, me relajo y después llego a la casa. Porque si me voy directo del trabajo a la casa y de pronto llego y encuentro sucio, de repente encuentro que los niños están peleando, de repente pues dice no quiero llegar estresada. Entonces a veces agarro esa costumbre de respirar aire puro y de no llegar directo. Dice, pues uno de esos días que me había ido muy mal en el trabajo, que aparte la señora se fue, no me dejó el dinero, que después me lo iba a pagar, pero pues obviamente en ese momento yo necesitaba para mis gastos. Traía muchas broncas, mi mamá se había puesto enferma. Dice, era un día de esos tremendos, tremendos. Entonces andaba muy distraída. Llego finalmente, dice Marisol, al parquecito. Y veo, ya era tarde, dice ella, pues salió de trabajar. Dice, ya era tarde y de hecho cuando yo salgo de trabajo veo que ya el cielo estaba, aparte de oscureciendo, estaba pues muy oscuro de lluvia. Dijo, va a caer un tormentón, pero tormentón. Y entonces dijo, ay señora, pues con la pena, ¿no? Pues ya que no me pagó ni nada, pues me llevo su paraguas y ahí mañana se lo traigo. Sí, Marisol, llévatelo, dijo la señora. Bueno, dice, yo llevo mi paraguas, Filipe. Y entonces voy al parque, me siento ahí, un ratito en la banca. Yo dije, pues nada más mientras se me pasa el malestar, el coraje, la tensión del día. Y entonces cierro los ojos. Dice, cuando yo abro los ojos, pues ya como que ya empezaba medio a chispear, ¿no? A caer un poquito de lluvia. Y entonces dice, de repente veo a una niña que se acerca. Yo pensé que esta niña era de las que normalmente venden dulces o piden dinero o algo. Dice, porque pues eso sí, una niña muy bonita, con una carita muy bonita, pero se veía sucia, poco arreglada. Pues una muchachita que finalmente son como las que estamos acostumbrados a ver cuando pasan ese tipo de cosas, ¿no? Dice, entonces ella se sienta al lado de mí, pero no me dijo nada. Ella simplemente estaba ahí. Y de repente dice, ella voltea, pero con una cara tan tierna, tan dulce, y me dice, hola. Y entonces yo le contesto, hola, ¿cómo te llamas? Y ella me dijo, me llamo María Luisa. Ah, hola María Luisa, yo soy Marisol. ¿Y qué haces por aquí? Nada, le dijo ella. Y le dice esta niña, oye, María Luisa. Le dice, oye, muchas gracias. Marisol se queda, ¿de qué? ¿Qué? ¿No? Así que, ¿de qué? Y le dice, es que casi nadie es amable conmigo. Casi nadie me habla, casi nadie me sonríe. Toda la gente, pues, como que me ignora siempre. Y tú, dice, pues, por lo menos me sonreíste. Gracias nuevamente. Ah, Marisol dijo, sí, no, no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Y le dice, oye, y por cierto, ¿qué haces aquí? Mira, ya es bien tarde, ya va a llover. ¿Y tus papás dónde están? Y, pero en eso la niña se queda callada, ¿no? Así como que pensando, de veras, ¿y dónde están mis papás? Entonces, en eso, dice Marisol, se suelta el aguacero. En cuanto se suelta el aguacero, dice, yo volteo para recoger mi paraguas. Y, pues, obviamente, ya con el paraguas en la mano, pues, cubrirme. Y cubrir a la niña también. Pero cuando yo volteo, ya no estaba mi paraguas. ¿Dónde se fue? ¿Quién se lo llevó? Pues, quién sabe. Entonces, esta niña, María Luisa, agarra de la mano a Marisol y le dice, vámonos, porque nos vamos a mojar. ¡Córrele! ¿No? Entonces, Marisol, pues, yo sentí su manita suave. Pues, una mano de niña, finalmente. Y, entonces, me agarra esta niña de la mano y empezamos a correr. Dice, pero, Filip, si te ha pasado que cuando caminas entre la lluvia, o sea, de que el agua te está cayendo en la cara directamente en los ojos, pues, no alcanzas a ver más allá. Le dije, ay, bueno, yo no veo, ¿no? De por sí. Pero, dice, y entonces, la lluvia estaba tan fuerte que yo ni veía para dónde caminaba. Pero esta niña, María Luisa, me llevaba de la mano. Y, entonces, de repente, yo ni siquiera me di cuenta, en ningún momento me di cuenta, cuando entramos como a un lugar, dice, era como un bosque, más o menos. No, bonito, aparte. Dice, pero cuando ya me empiezo a secar la cara, cuando empiezo así como a sacudirme el cabello de la mojada que me había dado, me doy cuenta que estaba yo en un lugar tan bonito. Si era un bosque, pero era un bosque que tenía una cascada, que tenía árboles con un verdor. Dice, estaban tan verdes, tan bonitos, que, bueno, yo no daba crédito a lo que estaba viendo. El canto de los pájaros, volteo y un cielo azul, unas nubes blancas que parecían algodones. Y yo dije, ¿y dónde estoy? ¿Cómo es posible que de la noche a la mañana, o sea, en cosas de segundos, se quitara la lluvia y ahora ya esté tan bonito? ¿Qué pasó? Decía esta mujer. Le pregunta a la niña, a María Luisa, oye, ¿y en dónde estamos? Y le dice ella, no te preocupes. Dice, mira, yo te traje aquí porque quiero que aquí vivamos juntas. Ay, Dios mío, Marisol se queda así como que, pero como, ¿de qué me hablas, no? Y le dice, sí, tú eres una persona buena y yo quiero que tú vivas conmigo. No, 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 tú te estás equivocando. Yo tengo hijos, tengo familia y pues ya me quiero ir. Dice, pero en ese momento como que me entró un frío, bueno, escalofrío. Fue algo, una sensación muy extraña. Ella me vuelve a tocar la mano, pero vuelvo a sentir como esa tranquilidad porque sus manitas eran suavecitas, pues manos de una niña. Y entonces le dice, mira, ven, te quiero enseñar algo. Le dijo María Luisa. Y entonces Marisol, de la mano de María Luisa, va y camina. Cuando de pronto le dice, es que te quiero enseñar dónde vamos a vivir. Y le dice, nada más que me encuentren, así le dijo María Luisa, nada más que me encuentren, yo voy a vivir aquí. Cuando María Luisa baja, perdón, cuando Marisol baja la mirada, se encuentra con una tumba. Una tumba y dice, en ese momento sentí que la garganta se me hizo nudo, sentí que se me iba al aire, me comencé a marear. Bueno, cuando veo la placa, el epitafio de esta tumba, decía, aquí yacen los restos de la pequeña María Luisa. Dice, en ese momento el escalofrío fue algo tan fuerte, tan intenso, dice que no supe qué hacer. Entonces, me puse a llorar de no saber en dónde estaba, ¿no? Y entonces, cuando yo quise volver a preguntarle a esta chica, a María Luisa, qué era lo que estaba pasando y por qué me había llevado ahí, qué era lo que quería de mí, dice, a mí me quedaba clarísimo que no estaba hablando con una persona que perteneciera a este mundo. Lo que no me imaginé es que al voltear la vista, dice, yo vi cuando esta niña iba cayendo su cuerpo en pedazos, se iba descarnando poco a poquito. Dice, era como verla derretir a esta niña. Y lo primero que se le desprendió fue la cabeza. La cabeza rueda al piso y esta niña sigue todavía cayéndosele a pedazos, pues partes de la piel, de la carne. Dice, yo en ese momento empiezo a gritar, empiezo a decirle, déjame ir, déjame salir de aquí. Pero ella me vuelve a tomar la mano y la mano para ese momento ya estaba fría. Parecía que era una paleta de hielo. Dice, y yo ya no supe qué hacer. En ese momento me dejo caer al piso. Dice, pero caigo justamente sobre la tumba que tenía sus esquinas de concreto. Dice, y me golpeo en la cabeza. No supe de mí. Cuando yo despierto, o sea, despierto del golpe, dice, yo estaba sentada en la banca, en la misma banca donde yo había estado, o me había llegado a sentarme. Estaba ahí, mi paraguas estaba a un lado, estaba lloviendo muy fuerte, yo estaba totalmente empapada, estaba muy, muy, muy mojada. Y de repente, dice, pues me quedé ahí todavía, pues tratando de pensar, esto fue un sueño, fue una realidad, fue una pesadilla. ¿Qué sucedió? No entendía. Dice, de repente, pues la lluvia se quitó, ¿no? Dice, ya ni me puse el paraguas, ya nada, ya, ya, yo ya estaba así como que pues en shock todavía. Y entonces, dice, cuando se quita la lluvia, dice, ya ves de esas tardes que de pronto, dice, sí, ya era tarde, pero pues se quita la lluvia y como que hasta parece que ni llovió, ¿no? Y entonces, a lo lejos, andaba un chamaquito vendiendo periódicos. Andaba gritando, ¿no? El niño, ¿no? Pues que le compraran sus periódicos. Como no había gente por la lluvia, la mayoría de la gente pues estaba cubriendo, resguardando de la lluvia. Dice, cuando me vio que yo estaba en el parque, se acerca a mí y me dice, señora, por favor, cómpreme un periódico, ¿no? Porque no he comido nada y necesito este dinerito para poder comprar algo para comer. Dice, ya me dio tanta ternura que en ese momento se me olvidó lo que había pasado con María Luisa. Dice, ya, ya, ya en ese momento dije, bueno, ándale pues, ¿cuánto cuestan tus periódicos? Diez pesos, le dijo el niño. Y entonces Marisol abre su monedero, busca las poquitas monedas, dice que incluso eran monedas que tenía para tomar su transporte de regreso a casa porque su patrona no la había pagado. Y entonces cuando abre el periódico, en primera plana, lo que ve es que decía que trágica muerte de una pequeñita, una pequeñita de nombre María Luisa. Fue... Fue muerta y dejada en pedazos dentro de una bolsa de basura. Se sospecha de sus padres. Era el titular de este periódico. Dice Marisol, yo me tapé la boca, me tuve que cubrir la boca para no pegar el grito de lo que yo había visto. Quise dar vueltas en el parque para ver si podía yo encontrar el acceso a este sitio, a este bosque donde me había llevado María Luisa, pero ya no lo encontré. Sé que algo quiere, sé que algo necesita, sé que pidió mi ayuda, pero no sé cómo dársela. Si yo hubiera conocido esta historia antes, hubiera podido ayudarle a dar luz. Dice, ahora lo que hago es simplemente poner una veladora tratando de hacer que ella llegue a la luz y que ella alcance el eterno descanso. Dice, pero lo que yo pasé, lo que yo viví, no sé si es una realidad, si es una fantasía. Lo que sí sé es que tengo muy claro el nombre de ella que se llama María Luisa. Sé perfectamente lo que sentí al tocar su manita la primera vez y lo que sentí cuando no me dejaba salir de ese lugar y era una mano helada, era una mano fría. Algo muy, muy, muy fuerte, pero que finalmente dice Marisol, si fue verdad, yo voy a tratar de ayudar a que esta niña descansa en paz y encuentre la luz. Y si no fue real, pues yo lo vi como si hubiera sido tal. Bueno, fueron hojas y hojas y hojas de correo que me mandó y en todas, en todas decía es que no sé si fue real, no sé si lo soñé, no sé si esto, como que se niega Marisol a decir sí, sí lo viví y pues ya me tocó. No, como que ella se niega a haber vivido esta realidad, pero dice que le sigue causando muchísimo, muchísimo dolor y muchísimo problema el no saber qué tan real fue lo que le ocurrió en aquel momento. Pero bueno, pues ahí está la historia de Marisol y de esta niña a quien se le cayó la carne a pedazos, todo por lo que le hicieron sus padres, imagínense nada más. Pero bueno, pues hasta aquí la historia de hoy domingo. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por conectarse con nosotros, por darnos su apoyo y por seguir enviándonos sus historias. Aquí les dejo el correo electrónico para que nos envíen sus historias a donde gusten y bueno, cuando gusten y manden más bien. Cuídense mucho, terminen su fin de semana de una manera maravillosa y el día de mañana recuerden que tenemos transmisión del canal del Filip en obviamente en nuestro canal de YouTube y en nuestro podcast, pero a diferencia de los otros días va a ser toda esta semana a las nueve de la noche, hora de la Ciudad de México. Cuídense mucho, les mando besos, adiós. de la Ciudad de México. 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 de la Ciudad de México.